¡Ale, seguimos! El pabellón de Santa Melia ha sido escenario del comienzo del mítico torneo de la Unión África Ceutí, que este año recibe el nombre de Memorial Pedro Bermúdez, en honor a un hombre que dedicó toda su vida al fútbol sala y que siempre ha estado vinculado a dicha entidad. Concretamente, el campeonato se llevará a cabo desde este viernes 23 de agosto hasta el próximo 31 de agosto, cuando se hará entrega de los trofeos a los campeones. Durante estos días, tanto el pabellón de Santa Melia como la pista de Zurrón acogerán los diferentes encuentros de las categorías Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadete. La Unión África Ceutí será el principal participante en este torneo, ya que tendrá representación en todas las categorías, pero también estarán presentes equipos como la Agrupación Deportiva Ceuta, el Ángulo, Dynamics, el Sporting, el Club Deportivo Polillas o el Ceuta Base, entre muchos otros. Los más pequeños podrán disfrutar de casi una semana de intenso fútbol sala en un torneo que suele generar mucha expectación y que también suele ser seguido por muchos aficionados y amantes de esta modalidad. ¡Gracias! 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 Gracias.